hola qué tal cómo les va en esta sección de mochila de emergencia quiero tocar un tema debido al alza de precios muchos productos que se utilizan para la acampada o el trekking etcétera etcétera y cómo uno lo puede armar el equipo por ejemplo en mi país armar un equipo ideal es muy costoso puede salir hasta la mitad del sueldo de una persona o a veces más dependiendo con los elementos que uno lo puede armar hay otros equipos que a lo mejor pueden salir la cuarta parte de un sueldo pero si uno quiere hacer algo digamos con todo con todo puede estar directamente lo que es un sueldo de una persona que gana más o menos bien ni siquiera le quiero comentar de una persona que gana poco no puede hacer nada entonces yo pensé en armar el equipo tres cosas que tienen que tener en cuenta para ser equilibrado y ver qué puede hacer una es lo que yo puedo comprar o lo que debo comprar lo que tengo lo que yo tengo en mi casa lo que yo puedo hacer o hago o sea qué puedo hacer bueno entonces vamos a ir por parte primero lo que compro uno puede hacer rápido no pero lo que compro tiene que comprar una mochila si quiere comprar una carpa o sin un nylon tres por tres que sepa cómo hacerlo te vieron que en el vídeo hay varias ideas la manta térmica que es importantísima esa no la puede hacer el poncho de lluvia el poncho de lluvia también que se transforma 3 en 1 o sea que se transforma en un refugio el silbato que importantísimo la brújula la estera para aislarse del frío un colchón si lo necesite el colchón inflable dice que viene de 5 centímetros aproximadamente una bolsa de dormir un kit de pesca la linterna de frente que es fundamental hay un vídeo dedicado a esto cocinita gas y va a usar alimentos para cocción una multifunción buena en filtro de agua para absorber no sepa agua de cualquier lado y la cantimplora con jarro esto es más o menos lo que uno si pudiera tendría que comprar porque es muy difícil de hacerlo entonces uno dice bueno de acá que voy a elegir y tengo que ver los precios los costos y las prestaciones por ejemplo en bolsas de dormir hay de 5 o 10 grados para arriba o en parte de 0 a 15 grados hay otra de menos 5 o menos 10 son distintos los precios y hay que averiguar las calidades también eso es importante entonces uno dice bueno esto es lo que tengo que comprar hay cosas que sí o sí la tiene que comprar como por ejemplo me refiero a la manta térmica que es muy difícil de hacerla un buen silbato bolsa para dormir si va a llevar porque recordemos dependiendo del país donde esté viva si es un país donde hace mucho frío tiene que abrigarse bien esto es aparte de la muda la ropa y lo que vaya a llevar entonces uno dice bueno yo esto tengo que comprar más o menos iba sacando los cálculos iba viendo que puede dejar y que sí y que no bueno ahora el asunto es que tiene en la casa bueno todo depende de lo que usted sepa o no hacer en cuanto a una emergencia y donde sea como dijimos una vez en uno de los primeros videos el tipo de terrenos el tipo de terrenos que usted se vaya a envolver las temperaturas etcétera etcétera por ejemplo un cuchillo usted tiene en su casa seguro entonces es un cuchillo bueno entonces no hace falta comprar hasta en algunos casos no hace falta comprar la multifunción todo dependiendo después un botiquín un botiquín de primeros auxilios usted se lo puede hacer muy sencillo no es cierto es con juntar algodón y todo en pequeña cantidad en una bolsa ziploc chica que yo les mostró en algunos videos después alcohol agua oxigenada o algún desinfectante curitas banditas y otras cosas entonces usted se lo puede hacer soga también puede tener si no bueno hay que comprarle hilos de distintos tipos de nylon de algodón unas pequeñas bobinitas después este si usted no quiere una mochila a lo mejor en un bolso o como vimos otra vez en un portafolio usted no alcanza para comprar una buena mochila por ejemplo y usted tiene un buen portafolios o un bolso que donde pueda cargar esto bueno no hace falta comprar lo otro son dedos y fósforos todos los tenemos en la casa yo les mostré en uno como hacer los fósforos anti humedad que es sumergirlo en vela derretida o parafina después linterna casi todos tenemos linterna lo único que existe si no tiene linterna de frente con un preserar porque es fundamental tener una linterna de frente para manejar las manos un espejo un espejo chiquito porque es importante para hacer señales es seguro que usted tiene no si es mujer o hay en la casa bueno botellas de agua que usted va a llevar recuerde que es imprescindible por lo menos 6 a 9 botellas de 150 centímetros cúbicos el alimento si va a llevar sin cocción o con cocción eso tiene que verlo después la mueve ropa bueno que es lógico lo que vaya a llevar un kit de aseo no es cierto jabón toalla o como yo siempre le recomendé el baño fácil que es esos paños que uno se limpia y son muy prácticos un kit costura que usted puede juntar ahí en la casa con lo que tiene con alfileres con aguja e hilos para no hacer uno chiquito distintos tipos de cintas si esto es importante hay una cinta que acá se va en muchos países se le llama la cinta americana que es una cinta que pega de todo plástico lona que es cara habré que ponerla allá creo que tiene que comprar pero bueno yo la puse acá porque a lo mejor la puede tener yo la tengo hay gente que la tiene es importante porque eso sirve para parchear y arreglar varias cosas la carpa es fundamental si lleva una carpa ni hablar si lleva un tarpa un nylon 3x3 y después la botella metálica que le llamo termito que es importante también para potabilizarlo como acá una parte que me olvidé que era el cloro para potabilizar el agua y acá te lo puse también en lo de comprar un filtro de agua porque es importante si va por ahí aunque potabilice pero pasarlo por el filtro porque tomar agua es clorada no es muy lindo que digamos pero si hay una emergencia se le acabó la botella y tiene que potabilizar el agua que encuentre que recuerde que es fundamental hay que hacerlo ¿cierto? y la otra lo que tiene no lo puse acá pero se entiende los remedios que usted tiene que llevar si es que necesita remedio pero en el botiquín uno lo que se llamaría remedio es la pastilla de carbón que no se tiene que olvidar si es con antibiótico mejor no se tiene que olvidar porque es clave y por supuesto lo otro que tiene que no lo puse es papel higiénico cae de maduro ¿no cierto? que hay que llevarlo pero es lo que tiene o sea usted fíjese lo que tiene la casa y que cosas realmente necesita para completar el equipo y comprar lo menos posible bueno ahora que puede hacer la otra bueno si yo no tengo esto que otra cosa puedo hacer bueno puedo hacer la cocina que yo le mostré en varios videos la cocinita hecha en lata una cocina simple con los iniciadores de fuego que le mostré que usted puede tener o si no la cocinita que yo le mostré la rectangular cuadradito y rectangular que sirve para utilizar esta leña ¿no? hoy muestra como... mostraba como hacer esto también después un kit de fricción que usted se lo puede hacer en el camino pero a lo mejor se lo... lo puedo hacer casero chiquito y llevarlo si quiere para no andar buscando las ramas y hacerlo ¿no? bueno un bastón si eso lo puedo hacer en su casa si es que lo necesite el bastón de trekking que acá lo tendría que comprar pero el bastón de trekking este... usted se lo puede hacer también por supuesto no va a ser plegable no va a ser de la calidad pero suponiendo es una manera de ahorrarse ¿eh? bueno los alimentos que usted va a usar alimentos que duren ¿no es cierto? que duren tiempo este... que no venzan digamos así en filtro de agua que yo le mostré como hacer ese filtro de agua con una jeringa grande es como hacerse uno casero está ahí en uno de los videos después el refugio el refugio ¿porque? porque usted se lo puede hacer directamente con un nylon de 3x3 tiene que ver las distintas maneras que mostramos en cómo hacerse refugio recuerda esto no es una carpa no tiene piso piso en la tierra entonces tiene que hacer una buena canaleta por si llega a llover anclarlo bien con las distacas es un nylon ¿eh? para una emergencia ahora si usted tiene que hacer para más días ya tiene que completar mejor el equipo si lleva una carpa dependiendo el lugar, el tiempo, si hay nieve, si hace frío, si hace mucho calor, poco calor cambian mucho las cosas ¿no? yo le digo lo que usted puede hacer y después de un kit de herramientas varias si ahí quiere poner una multifunción que casi todas tienen o si no ponga herramientas yo también me refiero a pequeñas cosas como banditas de goma, los clips, los alfileres que llamamos alfileres de gancho ¿no es cierto? algunas herramientas pequeños rollitos de alambre y otras que puede tener una cosa para emergencia que no la puse acá que es la radio tenerla para este si necesita saber cómo van las cosas entonces a lo que me refiero haciendo lo más básico usted piense ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿ok? de acuerdo a las habilidades manuales que tenga y a lo que yo he aprendido ¿qué puedo hacer? por ejemplo el alimento es que uno de los mismos en el en zampak usted se lo puede hacer tranquilamente y le va a ser muy útil porque dura mucho tiempo y es ideal para emergencia que sale en uno de los de los videos de reproducción donde habla de la salud este entonces usted vea lo que sí o sí tiene que comprar lo que usted tiene en su casa un conteo ¿no es cierto? y lo que usted puede hacer entonces más o menos teniendo esto presente usted va a poder armar mejor su equipo y en estos momentos en que todo está a caro la inflación en algunos países tienen que tener una inflación muy alta en el nuestro ya es alta, altísima entonces las cosas van subiendo una barbaridad lo que yo hace dos meses conseguía a un precio ahora sale el doble de ese precio y hay algunas cosas que las estoy comprando porque las necesito para no descapitalizarme o perder el valor del dinero porque eso es lo que está pasando y eso es lo que hace la inflación ¿qué va a hacer? por eso que hay que estar preparado con la mochila de emergencia uno no sabe que puede ocurrir están ocurriendo cosas muy complicadas en el mundo ¿no? bueno entonces piense en esto ¿qué tengo que comprar? o ¿cómo puedo reemplazar eso? la mochila por ejemplo si tiene un buen bolso la puedo reemplazar si usted quisiera hay que ver si la puede llevar bien la carpa la puedo reemplazar con un nylon de 3x3 pero hay que ver en el país en la zona donde vive a lo mejor en una emergencia para 3 días el colchón la bolsa de dormir y la estira no haga falta pero a lo mejor para una persona grande si le hace falta porque dormir 3 días incómodo a uno lo deja mal se le ralentizan los reflejos uno no anda bien hay que tener cuidado entonces tiene que analizar de acuerdo a lo que vimos en los primeros videos las distintas variables que hay las cosas ¿cómo pueden cambiar? bueno ¿qué cosas puede hacer? lo que tiene así se va ahorrando dinero también y lo que uno puede hacer le explico hacer lo que empezar a hacer algo es muy lindo porque a uno le va despertando la imaginación la inventiva y va aprendiendo muchas cosas yo esto hace más de 5 años que vengo investigando y viendo y voy haciendo cosas que ustedes habrán visto por ejemplo en las cocinas pirolíticas y otras que me ayudó mucho porque acá en esta parte todavía no puedo terminar de construir mejor dicho de terminar ahora está haciendo el enmasillado lo que se llama bueno justo acá atrás va a ir una una estufa de ese tipo pirolítica pero chica este para que trabaje solamente 2 o 3 horas no más para que me caliente esta zona nada más es lo que yo fui aprendiendo a través de ver de videos de hacer prácticas de ensayar de hacer modificaciones cosas nuevas y bueno y fue saliendo algún día voy a salir un video cuando lo termine de esto bueno espero que les haya gustado de esta parte tenganlo en cuenta porque esto le va a ayudar a economizar a ver cómo usted desarrolla su inventivo y aparte aprovechar lo que tiene en su casa entonces los componentes de la mochila le van a salir más económicos chao chao nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo